¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Seguimos con filtraciones sobre la nueva temporada El nuevo año que viene A R6, para la gente que no lo sepa Pues, bueno, últimamente están habiendo Demasiadas filtraciones porque queda Bastante, bastante poco para que se revele La temporada y el año, el día 19 Es la revelación de la nueva temporada, o de la temporada Uno, mejor dicho, del año 7 Y el año 7, el completo De Revaz Map, en este caso Se revela el día 20, y estaremos reaccionándolo En directo, básicamente a lo que Vengo a enseñaros en este vídeo, amigos, amigas Son dos élites que se han filtrado, que van a llegar Para este año 7 Ya sabéis, son filtraciones Puede llegar o no, esto puede ser real O fake, no se sabe Pero bueno, veremos a ver en un tiempo Si esto acaba siendo verdad Lo que se vemos es, en este caso, una filtración Donde vemos el élite De montaña, por fin, el élite O uno de los élites más esperado Diría, junto al de Castle Llega a R6 Y es, en este caso, el de montaña La verdad, que yo ya he visto la animación Ahora pasaremos a verla Pero sinceramente Es una completa locura Antes de proseguir con el vídeo Quería deciros De que si dejáis un like Y una suscripción Pues la verdad Que se agradece bastante Es completamente gratis Y me ayudéis a que el vídeo Pues yo que sé Se posicione mejor Y todo ese tipo de cosas Que ya sabéis Aparte, si me dejáis abajo En los comentarios ¿Qué os parecen? En este caso Los dos élites que os voy a enseñar Entre ellos el de montaña Pues la verdad Que más que mejor Porque sinceramente También me posicionas el vídeo Así que nada Como primer élite filtrado Para este año 7 No sé si va a ir para qué temporada vendrá Es el de montaña Que la verdad Que está bastante, bastante guapo Y como segundo élite En este caso Tendríamos el élite de Kaiz La verdad que Con unos cuantos años menos Todo hay que decirlo Ahora veremos la habilidad Pero sinceramente Está bastante, bastante interesante Si mal no recuerdo Por temporada Hay un élite ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos Dos temporadas En las que vendrá Montaña como élite Y Kaiz como élite ¿Vale? Así que principalmente Suelen salir los élites O a principio Diría que salen dos por temporada Uno al principio de la temporada Y otro a final O mediados de temporada ¿Vale? Así que sí Diría que hay dos por temporada Así que veremos a ver Si estos dos van juntos Y acaban saliendo Los dos En una misma season Puede ser o no Como digo son filtraciones Y esto No se sabe Absolutamente nada Vamos a ver la animación En este caso De montaña Del escudo de montaña Aquí estaréis viendo Pues más o menos Como es Sinceramente es una Completa locura Vamos a verla Y ahora comentamos Va Es increíble Mirad esto Wow Dios ¿Cómo mola gente? Es una completa barbaridad ¿Eh? Literalmente es un robot Qué guapo está ¿Eh? Dios ¿Cómo mola? Tú diría que es una Literal Diría que es una De las mejores animaciones Que hemos tenido En ningún élite A día de hoy En R6 ¿Eh? Literalmente me parece La mejor animación De Vamos De sobra Que hemos tenido En R6 Si acaba siendo real esto ¿Eh? Podría ser una auténtica La barbaridad Creo que no hay mejor habilidad Que mejor En este caso Animación Que esta Mola muchísimo Es como Un robot Si os dais cuenta Es como un robot Así Modo Titanfall La verdad Mola muchísimo El escudo también Está bastante Bastante guapo Y como digo Pues esto costará Alrededor de unos 20 dólares ¿Vale? Como cualquier élite Cuando sale Suele costar 20 dólares Eso sí Al paso del tiempo Cuesta menos ¿Vale? Le rebajan un poco El precio No sé cuánto Pero le suelen rebajar El precio Bastante La verdad Que está muy guapo Si acaba saliendo Lo más seguro Es que lo pille Aunque no juegue Con montaña Está demasiado Demasiado guapo Me parece Como digo De los mejores élites Si acaba saliendo Que vamos a tener En el juego Y la verdad Que está bastante Bastante interesante Vamos a ver en este caso Al de Kaiz Porque como bien he dicho antes Parece ser que Kaiz Pues yo que sé Ha perdido unos cuantos años de más Es una completa barbaridad esto Voy a dejaros el vídeo Y ahora lo comentamos ¿Vale? Bueno es verdad El vídeo está sin sonido Así que bueno Lo puedo comentar Bueno Aquí estáis viendo Literalmente es Kaiz Con 20 o 30 años menos Y no sé La verdad que se me hace súper raro Ver a Kaiz Tan joven Tío Te pones a comparar A cómo es Kaiz A día de hoy Como lo hemos visto en vídeos Como lo hemos visto O cómo lo vemos a día de hoy En el juego En su ficha de agente Y todo esto Y literalmente Es que no se parecen nada Son como 20 años menos Y la verdad que Esta Esta élite Me parece un élite más flojito Aunque sé que es cierto Que la animación de Joder Estar bebiendo la taza Tal No sé Me parece bastante original La verdad Tipo Es como que van poniendo objetos Y todo esto Mola Sinceramente Pero el élite No me parece nada del otro mundo Sin embargo El de montaña Sí que me parece un élite Que tú dices Hostia Es increíble O sea es mola Es algo nuevo Es algo relevante De verdad No Sin embargo Este pues yo que sé Me parece pues un élite normal Y corriente Quiero que abajo en los comentarios Chavales me digáis Cuál es el que más os ha gustado El de montaña O en este caso El de caíz La verdad La verdad que las cartas Molan muchísimo Las cosas como son Están muy pero que muy guapas Y en este caso También tendremos como carta De élite La de caíz Que el simbolito este Me encanta Es increíble La verdad Está muy pero que muy guapo Vamos a ver de nuevo Lo que es La animación de De montaña Porque sinceramente Es una locura Y cerramos por aquí el vídeo ¿Vale? Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Amigos Vea va Vamos a verla Es que es una locura Dios Dios Que guapa Que locura Gente Como mola Tío Que guapa Está Tío Increíble Chavales Bueno Espero que os haya molado El vídeo Chavales Hasta aquí El vídeo De en este caso Esta filtración Que no se sabe Si es cierta o no Eso lo quiero decir Más que nunca Porque al fin y al cabo Son filtraciones Esto puede salir o no Al juego Entonces básicamente Pues eso ¿Vale? Ojalá que sí Porque sinceramente Este élite Es uno de los mejores Que he visto nunca Veremos a ver Cuando sale Veremos a ver En qué temporada Sale también Y si viene junto Al élite de Kaiz Contragirme si me equivoco Pero creo que por temporada Suelen salir Dos élites Una al principio Y otra a mediados O finales de temporada Así que nada gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Eso es